Para todos los chicos y las chicas, bien bien Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí De esas que cuando se agitlan, sudan Chanel no perdrita Que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de cara Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva, falso reír Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano, y cara de yo no fui De los que por temen conversación, discuten que marca de carro es menor De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener Para andar elegantes y así poder a una chica plástica recoger Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París Y aparezcándolo, que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda con él La boda de ella Llena una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver De edificios cancerosos, y un corazón de oro pel Donde le hace un sol, la mano es un dólar Donde nadie ría, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster, que escuchan sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad, su razón de ser y su libertad Oye latino, oye hermano, oye amigo Nunca vendas tu destino por el oro, ni la comodidad Y no te me aguantes, pues nos falta dar bastante Vamos todos adelante, para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sugestionados Con modelos importados, que no son la solución No te dejes confundir, busca el fondo en su rango Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón Recuerda, se ven las caras, y jamás el corazón Se ven las caras, se ven las caras, baila, pero nunca el corazón Del polvo, venimos todos, ya que regresaremos Como dice la canción Se ven las caras, se ven las caras, baila, pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el sol Se ven las caras, se ven las caras, baila, pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el corazón Oye, que se acaba la indecencia, y al fin triunfa la verdad ¡Viva! 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 Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Nunca olvides lo vivido y nunca olvides donde has nacido Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Se ve en la cara, se ve en la cara, caleña, se ve en la cara, panameña Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Mira, mira, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Palante, 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 palante y así seguiremos unidos Y al final se ve que llegaremos Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Porque en medio del plástico se ve en la cara, ahí se ve que sobrevivimos Se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón La cara negra, se ve en la cara, se ve en la cara, vaya, pero nunca el corazón Porque en medio del plástico se ve en la cara De una América Latina Que marcha Que trabaja Que busca la manera honrada De defender su dignidad y su espíritu Se ve en la cara Se ve en la cara Se ve en la cara Trabajando No en la cara De gente de carrihueso que no se ve en la cara De gente trabajando Buscando un nuevo camino No en la cara Orgullosa de su herencia y de ser latino No en la cara De una raza unida La que Bolívar son No en la cara Cali Se ve en la cara Colombia Presente Manavá Presente México Presente Guatemala Presente Honduras Presente Salvador Presente Nicaragua Presente Costa Rica Presente Cuba Presente República Dominicana Presente Trinidad Presente Margarita Presente Panamá Presente Colombia Presente Venezuela Presente Chile Presente Perú Presente Ecuador Presente Bolivia Presente Argentina Presente Uruguay Presente Paraguay Presente Perú Presente Brasil Presente toda América toda América Guadaluz Guadaluz Martín Los Estados Unidos con todos los latinos que tenemos allá La vigésima segunda República Una América una sola casa Presente Puerto Rico Pag. Proveo Polo Park